Este tipo de encuentros a nosotros nos sirve para seguir fortaleciendo esto de la natación en la zona. Vinimos con una delegación de 5 nenes, son poquitos, son todos de categoría menores, pero bueno, trabajando año tras año para tratar de mejorar. También vos lo remarcabas, esto de por ahí hacer que los nenes tengan roce, si bien no es una competencia que puedan intercambiar con otros chicos y al mismo tiempo estar en la pileta. Sí, a ellos este tipo de encuentros, de experiencias en donde se sumen con nenes de otros natatorios, primero que desde su personalidad los afianza, le mejora la autoestima, la confianza en ellos mismos, así que siempre colabora en tratar de formar un mejor deportista y un mejor ser humano. ¿Ustedes han tenido ya la posibilidad de organizar en Diadema este tipo de encuentros? En julio, que fue el aniversario de la cooperativa, justamente se festejaba la Semana del Cooperativismo, se hizo en Diadema una competencia donde participaron todos los natatorios y sumamos alrededor de 250 nenes que estuvieron compitiendo en un encuentro que se hizo ya en nuestro barrio. Tenemos alrededor de 70 nadadores solo en la categoría menores y estamos acompañados del Club Huergo, del Club Aquarium, del Club M&R, que es un club que se nos sumó hace poquito, que es un natatorio, un pequeño natatorio de acá con un emprendimiento acá en Comodoro, la CAI, Diadema y bueno, nosotros los anfitriones natatorio por redón. Nosotros recién hablábamos con uno de los profes de Diadema y nos decía de esto, de lo importante que es que los chicos conozcan a otros nenes que están haciendo la misma actividad y al mismo tiempo darle un poquito de rodaje a los chicos. Exactamente, este circuito de interclubes que hemos creado entre todos ya hace muchos años es para que todos los chicos y cada natatorio que se va sumando en Comodoro pueda participar de este circuito y que los chicos, los nadadores, tengan la oportunidad de conocer otros natatorios, porque las fechas van rotando, en los natatorios que están en condiciones de poder hacerlo por una cuestión de cantidad, puedan conocer otros natatorios y además compartir con otros compañeros, otros nadadores. Un calendario importante también para toda la actividad de natación municipal y qué es lo que queda en este segundo semestre. Sí, el calendario está, la verdad que es grande, no solo a nivel escuelita de natación, nivel adultos, el nivel del equipo. En este momento, hoy en día, estamos nosotros acá, en Caleta Olivia tenemos al equipo municipal máster y en Rausot tenemos al equipo municipal de natación en un match. Nos quedan todavía en el mes de septiembre dos fechas del circuito de interclubes, una para los preinfantiles, otra para los infantiles nuevamente acá. En octubre tenemos dos fechas más y en noviembre. El calendario termina en noviembre, entre adultos, equipo de natación y natación máster, la verdad que estamos muy contentos de poder difundir la actividad.